Mera, vete pa' el carajo si no me crees Cuando los DJ lloran, ella hago en tu madre Dice, de parte de Jonah, dice Invité dos amigas a salir, papi, algo normal No pensé en hundir, llevaba par de meses en mi casa Aborrecido, no salía por carajo, solo pa' los parties míos La puse a joder, la fuma, la bebé Ella se miraba sola, solo quería meter Yo llamando pa' la espana y ninguna aparecía Quieren hacer la vería, ni que pa' la casa mía Vamos a chicar, no te me puedo quitar La leche te voy a tirar, te la tienes que tragar Si le dije y termine, ve ya que ando con las dos ¿Qué no me crees? Oye cabrón, cuando los DJ lloran Le metí ahí a la hermana Que le metí ahí a la hermana Que se lo metí ahí a la hermana Que no me crees, vete pa' el carajo Le metí ahí a la hermana Que le metí ahí a la hermana Que se lo metí ahí a la hermana Que no me crees, senda puta Que no me crees, senda puta Senda, 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 senda puta Si no me crees, vete pa' el carajo Le metí ahí a la hermana Que se lo metí ahí a la hermana Que se lo metí ahí a la hermana Senta puta, senta puta Oh shit chingando, tú me puedes quitar La leche te voy a tirar, te la tienes que tragar Su lady y tú y mi neve ya que ando con las dos Una cuera, estamos ready para la ollaquera Yo y mi gorillo queremos fumar Un pato melaza que no pueda arrebatar Yo y mi gorillo queremos fumar Un pato melaza que no pueda arrebatar 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 Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Senta puta, senda puta Senta puta, senda puta Dicha cabrón Cuando los DJ lloran Y say yeah, y say wow Y de dónde están los que quieren chingar Chicha cabrón Dice, say yeah Y say wow Si te vas a dar guille, mejor es que eso hemos tenido Métete la chocha por culo Yo y mi gorillo queremos chingar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar Yo y mi gorillo queremos chingar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar Yo y mi gorillo queremos chingar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar Tenemos un par de creepy si te quiere arrebatar De parte de Jonah, dice, vete de la chocha por culo, mamame las bolas, cuando los DJs lloran, vete de la chocha por culo, mamame las bolas, sonando el emisor, cuando los DJs lloran, y ya con tu madre, de parte de Jonah, dice, el concepto, venimos a partir.